Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Luis de Alba es hospitalizado de urgencia. Luego de que trascendiera que se encontraba delicado de salud, Luis de Alba rompió el silencio y reapareció en redes sociales para informar que había sido hospitalizado de urgencia y a la vez aseguró que sería sometido a una cirugía luego de sufrir una fuerte caída durante la realización de una entrevista en Monterrey. Fue a través de su cuenta oficial de Facebook donde expresó, Me veo en la necesidad de hacer una pertinente aclaración con respecto a que mi salud se ha visto afectada debido a un percance, a consecuencia de una caída que derivó en una fractura periprostésica de fémur derecho, por lo que tuve que ser trasladado de emergencia a un conocido hospital, donde voy a permanecer para que me sean realizados los estudios y cirugía pertinente, explicó en dicho medio. Luis de Alba aseveró que mantendrá al tanto a sus seguidores para que no se preocupen por él y se dijo esperanzado en que los estudios médicos salgan bien y que la caída no tenga consecuencias peores. Espero que no resulte algo más grave de lo que aparenta. A través de mi oficina de prensa los tendré informados de los resultados. Agradezco su preocupación enviándole bendiciones al público y amigos que se han preocupado por mi salud, anotó el cómico de 76 años. Cabe resaltar que tras la noticia de que Luis de Alba permanecería hospitalizado, sus fanáticos se unieron en oración para pedir por la salud del famoso actor y le desearon una pronta recuperación, además de enviarle algunos mensajes de admiración. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!